Bueno, que la situación de varias potencias con Corea del Norte es tensa, eso no es novedad. Pero vean ustedes lo que dijo en las últimas horas el vocero de Corea del Norte. Tenemos la bomba H, con 3 se acaba el mundo. Corea del Norte tiene un vocero que defiende el régimen de Kim Jong-un en un perfecto castellano. Se trata de Alejandro Cao de Benos, el vocero para Occidente del país asiático, que nació y que vive parte de su vida en España. Su cargo es el de delegado especial de la República Popular de Corea en Occidente. Y este fin de semana habló y dijo lo siguiente. A lo mejor Argentina o España están acostumbrados a que los americanos o los británicos les den órdenes. Pero en Corea no, nosotros somos un país soberano, fue lo que dijo este hombre y aseguró. Tenemos la bomba H, con 3 se acaba el mundo. Le preguntaron por supuesto sobre Corea del Norte, según su apreciación. Dijo que es casi un paraíso, un sistema socialista donde el pueblo tiene el control de los medios de producción. El pueblo realmente es dueño de su destino. Fue lo que dijo entonces este hombre. No existen alquileres o hipotecas. El gobierno le da la casa al pueblo. La sanidad, la universidad también son públicas y gratuitas. La gente tiene una vida básica asegurada con dignidad. Se vive de forma muy tranquila. No hay conflictos sociales. No tenemos a gente durmiendo en la calle. Esto fue lo que contaba entonces y cómo describía este vocero a Corea del Norte. Pero claro, la advertencia, lo que dijo, dejó a más de uno preguntándose si esto es así o no. Bueno, tenemos la bomba H con 3 se acaba el mundo en unas últimas semanas donde la tensión ha ido creciendo. Donde ha habido reuniones de potencias en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y donde evidentemente se le pide de alguna u otra forma al líder norcoreano que ceda en su intención de seguir probando misiles. Ahora hay que ver si finalmente va o no a acatar el pedido. Para eso y para otras preguntas saludamos a Julio Burtman, analista internacional. Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué miedo, ¿eh? Alguien que diga, tenemos la bomba H con 3 se acaba el mundo. ¿Esto puede ser cierto? Mira, no sé si se acaba el mundo, pero obviamente el nivel de destrucción que tiene el armamento nuclear es enorme. Y eso de alguna forma, aunque parezca paradójico, también es tranquilizador en este tipo de escaladas verbales. Porque uno tiene la idea de que cuando hay armamento nuclear de por medio, finalmente no sucede nada, ¿no? Porque esto es tremendamente destructivo y al mismo tiempo es disuasivo. En el sentido de que siempre se llega a algún tipo de entendimiento porque el mundo no puede darse el lujo de tener un armamento nuclear. Ahora, evidentemente hubo, ¿no? Algún tipo de reunión entre las potencias occidentales que quieren, de alguna forma, disuadir a Kim Jong-un, pero hay que ver si lo pueden lograr, hay que ver de qué forma lo hacen y si alguien tiene acceso a poder hablar con este hombre. Bueno, hay que dejar de ver al líder de Corea del Norte como un loco, ¿verdad? Porque lo que él está haciendo, lamentablemente, es como muy irracional. Es decir, él lidera un país con un régimen dictatorial que ya conocemos, que está bajo el asedio de otros países de potencias, y, de alguna forma, digamos, con estas manifestaciones de, mejor dicho, estas, más que manifestaciones, estas visualizaciones que hace permanentemente de su arsenal, de alguna forma está actuando en una suerte de defensa propia, ¿verdad? Por lo tanto, evidentemente, el mundo se está lidiando con un régimen que se mueve en el marco de la racionalidad internacional que tiene que ver con este tipo de equilibrios, ¿no? Ahora, ¿para ellos el enemigo principal, Julio, es Estados Unidos, o hay otro, a la misma altura? No, el principal enemigo de Corea del Norte es Corea del Sur. Bueno, obviamente, Estados Unidos, junto con el resto de los países del Consejo de Seguridad, han impuesto hace mucho tiempo un régimen internacional de no proliferación de armas nucleares, del cual Corea del Norte fue siempre como una oveja negra, porque es uno de los países que tiene armamento nuclear, o por lo menos eso es lo que nos deja saber, sin la venia de los grandes países que integran el Consejo. Por lo tanto, cada una de las muestras de poder, digamos, de la exhibición de misiles nucleares, y otras cosas que hace Corea del Norte periódicamente, hay que recordar que esto no es nuevo, Corea del Norte viene haciendo esto hace muchos años, es una suerte de desafío al sistema, ¿verdad? Bueno, allí estamos repasando lo que dijo el vocero para Occidente de Corea del Norte, evidentemente quieren que su mensaje se escuche tanto en Oriente como en Occidente, y en todos los idiomas. Hay que ver, y te pregunto, Julio, respecto de si realmente existe este arsenal del que hablan, si realmente tienen esa bomba H y si tienen el poder que están diciendo, porque de ser así, y por lo que vos contás y por lo que escuchamos durante las últimas semanas, no tendría ningún tipo de problemas el líder norcoreano, y no estoy diciendo que sea un loco, ni mucho menos, en lanzar esa bomba H. Hay algunos detalles que no conocemos, pero sí sabemos que Corea del Norte, porque ha hecho varias pruebas, cuenta con armamento nuclear, digamos, una vez que se puede establecer que hay armamento nuclear, ya después mayor nivel de detalle no son tan relevantes, en el sentido de que ya sabemos que cuenta con un armamento muy destructivo, y que aparte tiene llegada segura a Corea del Sur, que es el gran enemigo, si podemos usar esa palabra tan antigua, de Corea del Norte, ¿verdad? Por lo tanto, más allá de saber exactamente con qué arsenal cuenta y cuál es su verdadero alcance, sí sabemos que cuenta con lo mismo para hacer un gran, para respetar una gran destrucción. Por lo tanto, repito, no hay duda de que esto es algo muy perturbador y muy alarmante, pero por otra parte siempre hay que recordar que nunca ningún país poseedor de una bomba o armamento nuclear fue atacado, ¿no? Por eso justamente los países tienen este tipo de armamento, porque es una especie de gran salvaguarda frente a la intervención internacional. Por lo tanto, si bien este armamento es escalofriante, como bien dice acá el Zócalo del Canal 26, también no hay que olvidar esto, cuando hay armas nucleares de por medio, por lo general no se va a olvidar. Claro, allí estamos observando lo que sucede, las imágenes que son de lanzamientos, de prueba, y que evidentemente se repiten de forma cada vez más continua, y esto es quizá lo que puede llegar a temer, ¿no? Parte de las potencias mundiales. ¿Y qué pasa cuando se reúnen? ¿De qué es lo que hablan y qué es lo que se plantea en esas reuniones? Bueno, como Corea del Norte está por fuera del club de países que están autorizados por los grandes países militares del mundo a temer armas nucleares, se le está pidiendo que deje de hacer este tipo de exhibiciones y que deje de hacer pruebas, porque, digamos, están prohibidas en el régimen internacional, ¿no? Hay países que han intentado, bueno, recordemos el caso tan reciente de Irán, que han intentado movimientos hacia la construcción del aumento de la mujer propio y fueron prácticamente impedidos por el resto de las potencias militares del mundo, o sea, Corea del Norte lo logró en su debido momento, y hoy es uno de los países que forma parte, es como la gran oveja negra de este club, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que se le recuerda periódicamente a Corea del Norte es que no puede hacer esto, y hay otro cambio que se produjo en los últimos meses, que tal vez sea parte de la razón por la que estamos hablando de Corea del Norte ahora, y no lo hablábamos tanto antes, y es que hay indicios de que China, que es el gran sostén de Corea del Norte, pero al mismo tiempo es un país que está preocupado por que Corea del Norte tenga aumento nuclear en sus fronteras, en la frontera de China, estaría virando un poco su posición hacia Corea del Norte, sin decir que se está rompiendo vínculos con Corea del Norte, hay indicios de que estaría tomando cierta distancia, ¿no? Tal cual. Y el otro elemento, digamos, novedoso acá es Donald Trump, que otros gobiernos de Estados Unidos han convivido con esta realidad de un Corea del Norte de potencia nuclear, pero bueno, Trump parece dispuesto a subir la retoría, como hemos visto en los últimos meses, semanas, mejor dicho. Julio, gracias por el contacto, como siempre, y por la información. No, gracias por llamar. Allí veíamos entonces lo que sucede en Corea del Norte, máxima atención, por supuesto, y sobre todo después de lo que dijo el vocero que defiende el régimen de Kim Jong-un en un perfecto castellano. Él es Alejandro Cao de Venos, el vocero para Occidente del país asiático, que nació y vive, de hecho, parte de su vida en España. Su cargo es el de Delegado Especial de la República Popular de Corea, en Occidente, y este fin de semana lanzó algunas frases que realmente son de temer, como por ejemplo la que recién repasamos respecto de la famosa bomba H.